Este año cumplimos los 40 años, el día del 2 de abril, bueno, el día del desembarco, los 40 años del desembarco en el Malvinas. Acá estamos tratando de hacer algo para conmemorar aquella fecha y rendirle homenaje a nuestros héroes que quedaron en Malvinas. Ayer tuvimos una reunión con el Intendente, donde le comentábamos la idea de hacer este año, que no hemos podido hacerlo años anteriores por el tema de la pandemia. Bueno, este año con todos los recaudos y queremos hacerlo al aire libre, así que le planteamos al señor Intendente la posibilidad de hacerlo en la sociedad rural, que es un espacio abierto, para hacer la vigilia del día 1 de abril, como lo hemos hecho años anteriores, y después hacer el acto del día 2 de abril, el acto oficial, en el monumento, que está ubicado en la Huizón y Sarmiento, y ver la posibilidad también de hacerlo con un desfile cívico-militar. Como va a ser una movida bastante importante en todo el país por estos 40 años, queremos que Trelew también tenga su acto y conmemorar a los, la gesta de la mejor manera posible, convocando a todas las entidades, a los comercios y demás, que se sumen con el embanderamiento de la ciudad, y bueno, lo posible, los locales comerciales que tengan una bandera emotiva, así como dedicada a la gesta de Malvinas. ¡Gracias!